Chacuarú Acaríciame mi amor Una caricia tuya me robó el corazón Solos a mitad de la noche, solos tú y yo Tu carita en mis manos y tus besos en mi piel Quiero que esto nunca se acabe, quédate un poquito más Pero ahora te despides y vuelve la realidad Tú te vas y a mí me dejas en un mar de soledad Y ya no te puedes ir, no me dejes por favor No quiero dejarte ir, necesito tu calor Ahora solo soy un niño que necesita escuchar tu voz No debes soltar mi mano, te lo pido por favor ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Una caricia tuya me robó el corazón Solos a mitad de la noche, solos tú y yo Tu carita en mis manos y tus besos en mi piel Quiero que esto nunca se acabe, quédate un poquito más Pero ahora te despides y vuelve la realidad Pero ahora te despides y vuelve la realidad ¡Ayúdame! Necesito tu calor, necesito tu calor Ahora solo soy un niño que necesita escuchar tu voz No debes soltar mi mano, te lo pido por favor ¡Ahúdame! Gracias por ver el video.